Somos más de 50 millones. Somos el 34.6% de la fuerza laboral. Sostenemos al 20% de los hogares del país. Somos iguales por derechos. Somos mexicanas. Sin embargo, ganamos menos por trabajo igual. Morimos por enfermedades prevenibles. La violencia nos destruye en el hogar, la calle y el trabajo. Somos mayoría en el país, pero minoría al decidir. Todo eso tiene que cambiar. La igualdad no es cuestión de sexo, sino de justicia. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Primer aniversario. Primer aniversario.